En las instalaciones del Instituto Nacional Dr. Cervellio Navarrete de la ciudad de San Vicente, el Ministerio de Educación realizó el evento de clausura de las Academias Sabatinas Departamentales, en las cuales a los estudiantes les impartieron las materias de Matemática, Física, Química y Biología. Tenemos diferentes exposiciones que van encaminadas hacia la seguridad alimentaria, ese es el eje principal. Tenemos sobre el abono orgánico, las comparaciones, también germinaciones del apio. Fueron 32 sábados en donde los estudiantes de diferentes centros escolares del departamento asistieron. Uno de los objetivos de la academia es que los estudiantes puedan forjar la investigación científica y tecnológica. Eso nos ayuda a que nosotros como estudiantes nos desarrollemos, que aprendamos nuevas cosas y que podamos emprender y aprender, aparte de lo que aprendemos día a día en nuestras instituciones, sino que también acá nos dan como que algo aparte, algo que nos ayuda a desarrollarnos mejor como estudiantes y a ser mejor como personas. Según el director departamental de Educación, para el próximo año se pretende continuar con este tipo de especializaciones para los estudiantes. Algunos proyectos que son bien innovadores, muy interesantes, muchos de ellos han dedicado bastante tiempo y esfuerzo para poder este día darnos una presentación bastante efectiva de lo que se ha hecho en todos los sábados que ellos han invertido su tiempo. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.